He estado siguiendo la remodelación de furgonetas y de camiones con caja por un tiempo. Simplemente, me encantan los espacios pequeños. Achicarme se siente muy bien. Ya tuve una casa grande, muy grande y me fui mudanco a lugares cada vez más pequeños. Cuando empecé a ver que la gente transformaba furgonetas y cosas así, pensé, probablemente, pueda hacer eso y me parecía que lo más fácil sería usar un camión con caja. Creo que si alguien se siente atraído por probar esto, debería hacerlo. No creo que haya que invertir demasiado. Yo diría que vaya de a poco, con pasos simples para ver si realmente le gusta. Una vez que me encierro aquí, me olvido de dónde estoy. Estoy en mi casita y me encanta. Hola, soy Eric y esta es mi autocaravana sigilosa que hice en la caja de camión. No tengo un nombre para eso. Simplemente lo llamamos, la sigilosa, The Stealth. Esta es una camioneta Ford 2000. He sido seguidor de Ford toda mi vida y estaba buscando algo específico. Sabía que quería hacer una conversión de camión con caja en lugar de usar una camioneta. Y un par de cosas que consideraba realmente importantes eran el rendimiento de la gasolina y deflector de aire en la parte delantera para el almacenamiento. Puedo hacer unas 13 o 14 millas en la carretera, lo cual no es terrible. Y luego, alrededor de unas 10 u 11 en la ciudad. Les mostraré la parte de atrás, también quería las puertas tipo granero en la parte de atrás, eso era muy importante para mí. El motor es un V8. No me hubiera importado si hubiera tenido el Triton V10 o el V8. Pagué 1500 dólares por la camioneta e inmediatamente puse otros 2500 en una transmisión con garantía de dos años. Así que, 4000 dólares, ahí es donde comencé con la construcción y eso ha sido todo. La he tenido por dos años y he recorrido alrededor de 30 mil millas. Y son dos años que he estado viajando, principalmente por los estados del oeste, pero ha sido genial. Bueno, sigamos, cuando compré el camión no tenía ninguna marca. Mucha gente piensa que debo haberlo obtenido de Vortex Energy Systems, pero no. Ese es un nombre inventado. Simplemente, me gusta en la geometría sagrada, que es como este símbolo, que se llama la semilla de la vida, y bueno. Este es uno de nuestros vehículos de investigación en Vortex Energy Systems y el eslogan es, la tecnología de mañana, hoy. Así que para seguir con el simulacro de que es un camión de trabajo, le agregué un par de estas luces amarillas parpadeantes, ya sabes, por si alguna vez tenemos una verdadera emergencia de Vortex que tengamos que atender. La escalera es algo más bien decorativo, pero me facilita subir a limpiar los paneles solares o trabajar en la parte superior. Tengo paneles solares de 200 vatios que funcionan muy bien. El número de teléfono, no sé si lo notaron, 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9 es uno de los números de teléfono más famosos que hay y no suena en ningún lugar de los Estados Unidos. Así que, pensé que era seguro usar la vieja canción de Tommy Tuton para Jenny. Ahora bien, pasemos a este otro lado. Algunas de las cosas que hice, puse un pequeño inversor aquí, de solo 150 vatios. Tengo una maquinita de afeitar, una maquinilla de afeitar eléctrica en ese pequeño contenedor para todos mis cables. Si necesito cargar algo de menos de 150 vatios, puedo cargarlo mientras conduzco, el teléfono o la computadora portátil o lo que sea. Con la idea de mantener todo super sigiloso, tengo un casco y un chaleco que solo. Nunca he usado ninguna de esas cosas. Y detrás, les mostraré lo que hay detrás, es un convertidor de flujos, porque eso es realmente lo que hacemos en Vortex Energy Systems, reparamos condensadores de flujos. De hecho, se enciende y parpadea y hace ruido y todo eso. Así que bien, no tengo ningún toldo aquí. Usualmente, llevo solo uno de esos gazebos de 10x10. Lo bueno de un camión con caja como este es que es realmente sólido. Este es el aislamiento original, el que ya tenía el camión, pero pude atornillar los ojalillos donde sea útil. Así que tengo varios ojales para sujetar el gazebo con unos cierres en la parte delantera y trasera, y bueno, eso funciona como el ancla, básicamente. Y luego, si necesito hacer algunas líneas guía, puedo hacerlo, pero solo con conectarlo al camión funciona muy bien. Luego, en ambos lados del camión, dependiendo del lado en el que lo quiera colocar, tengo lugar para poner una pequeña cocina con todo lo demás. También coloqué estos en ambos lados, donde puedo colgar como una bolsa de basura blanca con las asas y la mantiene lista para usar y desechar fácilmente. Aquí atrás puse un par de ganchos para toallas o trajes de neopreno. Simples y súper fáciles de atornillar donde los necesites y que, realmente, no se noten. Lo último que hice es esto. Remolco un vehículo, así que hice esta pequeña barra para remolcarlo, el tipo me hizo un escalón. Es solo un pequeño escalón para entrar y salir. Este es mi pequeño remolcado. Es un Suzuki Samurai de 1986. Me encantó desde que lo vi por primera vez a principios de los 80, estaba en las Virgin Islands y lo vi allí y pensé, es un vehículo pequeño, es perfecto para remolcarlo. Por eso la gente los tiene detrás de las autocaravanas. Pesan alrededor de 2.000 libras, pero quería que estuviera relacionado con el tema. Así que este es nuestro vehículo de investigaciones de Vortex Energy System. Entonces, una vez que llegamos a algún lugar en el desierto, ponemos los letreros magnéticos. Encendemos la luz estroboscópica ámbar y nos ponemos en marcha. La gente siempre pregunta qué estamos haciendo y yo siempre tengo una respuesta alocada. Les digo que estamos buscando líneas geomagnéticas y todo lo demás. Y luego les digo que estoy bromeando, pero es solo parte de la diversión de todo esto. Obtuve un gran precio. Lo pagué unos 3.000 dólares. Apenas y le puse algo de dinero encima. Hice las mismas fundas de asiento en este porque estaban todas rotas pero es un vehículo súper divertido y lo convierte. Es un pequeño vehículo súper divertido y hace que el paquete con el camión sea muy divertido. Ahora pasemos a hacer un recorrido por el interior. He visto tantas construcciones increíbles, pero noté que la gente tiene un poco de miedo a la decoración, al color y esas cosas. Veo paredes blancas y muy limpias. Yo elegí todo lo contrario, me fui a una temática más hippie, con un esquema de color de los años 70, de vagón gitano y, la verdad, fue tan fácil de construir. Pasen adelante. Así que aquí estamos adentro. Les daré un recorrido rápido. A último momento, decidí ponerle un televisor con un reproductor de DVD. Es divertido poder ver una película si hace mal tiempo o lo que fuera y se ve grande porque es un espacio pequeño. Quería la unidad de cocina. Esta es una unidad de cocina de 4 pies y todos los gabinetes aquí son comprados en la tienda. Yo no los fabriqué. Vinieron de Home Depot. La encimera vino de Home Depot. Es estándar. Quería que tuviera una altura regular, una profundidad regular para que se sintiera como una cocina. El fregadero es de bombeo manual con 2 galones y medio de agua dulce. Son las mismas jarras rectangulares que compras en la tienda. Yo no tengo una estufa fija o permanente. Solo uso, ya sea adentro o afuera. Tengo dos de estas estufas de butano. Siempre está bien ventilado. Tengo mucha ventilación en el camión. Suelo cocinar al aire libre. Peor yo sabía que quería el espacio de la encimera en lugar de una estufa permanente. Todos mis utensilios se guardan aquí. La estufa, aquí abajo. Hoyas y sartenes. Una especie de cajón de chucherías con todos mis accesorios, pero funciona muy bien. Tengo una nevera aquí. En realidad, es más como. Es menos un refrigerador y más como esos refrigeradores de camión, los refrigeradores de 12 voltios. Y con mi batería, funciona durante casi una semana entera. Así que el sistema de 12 voltios funciona con un inversor. Tengo un inversor de 750 vatios que hace funcionar el refrigerador, el televisor, pero la iluminación es tan de baja tecnología como puede ser. Simplemente, son luces de disco individuales, pero son muy convenientes porque en cualquier lugar donde esté, si necesito mirar en el cajón por la noche, puedo usarlas como una linterna, y duran mucho tiempo. Además, la luz es realmente buena en estos. No me gusta esa luz azulada de las LED, así que encontré las luces que funcionaban perfectamente para mí. Bien, estos están atornillados en su lugar tanto hacia arriba como hacia abajo y guardo todos mis platos. También tengo muchos tees y cafés siempre disponibles. Mucha agua. Mantengo una reserva de esos contenedores de almacenamiento rectangulares de 2 galones y medio, de 6 a 8 o 10 dependiendo de la duración de mi viaje. Bien, el reproductor de DVD y algunos videos están de este lado. Por lo general, está más ordenado que ahora, pero casi siempre tengo un efecto de fuego o de acuario en el televisor, ya saben, solo ambiente. Así que este es mi guardarropa delantero con espacio para colgar. Construí la mitad superior, pero la mitad inferior es simplemente algo que podrías comprar en Home Depot. Elegí el sistema de 3 cajones. Es una encimera regular de 18 pulgadas de ancho y todo lo que tuve que hacer fue terminar, seguir subiendo para crear un armario encima. Es súper fácil construir dentro de la caja, gracias a su forma hizo que fuera tan fácil hacer cualquier cosa que quisiera hacer. Así que el deflector de aire del frente era muy importante para mí. Sabía que me ayudaría un poco en el ahorro de combustible. No sé cuánto ayuda porque ya estaba en él, pero es realmente increíble para el almacenamiento adicional. Realmente, solo mira la parte superior de la furgoneta. Allí guardo las sillas de playa, los tapetes, instrumentos musicales y ukeleles, mis tanques de propano y el sistema de ducha portátil. Todo eso puede quedarse ahí, fuera del camino y, simplemente, esconderse y ni siquiera sabes que está allí. Otra cosa que para mí era realmente importante era la posibilidad de tener un baño. Algunas personas ni siquiera tienen un inodoro portátil, pero yo lo necesitaba y este es mi pequeño cubículo. Lo hice lo suficientemente grande para sentirme cómodo. Es por eso que corta este espacio, pero, realmente, nunca estoy aquí, tengo mucho espacio para cocinar donde todavía hay espacio. Esta puerta se pliega. También tiene un lavabo y un lugar para ducharse. Y toda el agua se escurre. Por este otro lado, también hice almacenamiento. Este es mi armario de ropa blanca y una especie de armario comodín. Tengo una manta extra aquí porque hace frío, pero es un casillero grande. Tiene casi dos pies de profundidad. Eh, incluso, fui capaz de hacer un botiquín. Esta es la parte trasera del botiquín que entra en este armario. Este también es un mueble de Home Depot tal que, simplemente, le di terminaciones y, luego, pude crear una puerta en un espacio para lo que necesite. A veces pongo un generador aquí. Ahora mismo, eso es un cajón y también tengo mi ducha portátil para mi último viaje. Esto es solo una especie de cajón con chatarra, pero está todo organizado. Tengo algunas herramientas muy a mano, un destornillador y un par de alicates, bridas, una navaja, solo cosas que podría necesitar de inmediato, pero tengo una caja de herramientas llena con todo lo demás. Y luego, este es el último espacio de almacenamiento, es como una despensa, guardo cosas en seco. Esto fue de nuestro último viaje. Entonces todavía hay algunas galletas y cosas así, pero, simplemente, tengo mucho espacio de almacenamiento. Ahora bien, cuando haces una cama, muchas veces hay mucho espacio para guardar cosas debajo. Yo hice algo diferente, no había visto muchos videos donde la gente usa la disposición de listones y las correderas y esa es una disposición que me parece muy inteligente, pero dificulta el almacenamiento si desea acceder desde la parte superior o frontal. Así que llegué hasta donde podía alzanzar más cosas, las cosas que uso con más frecuencia y las tengo de forma en que puedo agarrarlas muy fácilmente. Tengo una gamusa, algunas herramientas, un martillo, cosas así, que puedo obtener simplemente abriendo aquí y lo mismo en este lado. Pero si quiero tener un acceso realmente fácil a todo esto. Estos cojines se salen. Y, luego, se abre del todo y puedo guardar toneladas de cosas aquí. Tengo mi estufa adicional, tengo un montón de cosas de iluminación, tengo una gran bolsa de estacas y mazos y herramientas adicionales. Tengo una caja de herramientas normal y es muy fácil llegar a ella y guardarla. Para hacer la cama, así es como lo hice. Bien, esto gira de esta manera y estas puertas se convierten en apoyos. Se pueden armar dos salones o un salón o una mesa. Puedes. Hay un montón de formas diferentes y mucho espacio de almacenamiento debajo de estas cajas. Tiene 50 pulgadas de ancho, por lo que es un poco más pequeño que una cama de tamaño completo para dos personas, pero yo estoy súper cómodo aquí. Tiene 75 pulgadas de ancho, por lo que es mucho espacio para mí. No lo sería para algunas personas súper altas. Pero creo que el espacio libre sobre mí en la caja es aproximadamente el mismo, 75 pulgadas. Entonces, una de las cosas de las que no estaba muy seguro era la mesa y terminé agregando una mesa realmente increíble. La conseguí en Amazon. Se llama Beckworth y la pagué unos 100 dólares. Puedo colocarla en el suelo o se puede armar así para que tenga la altura correcta. La he usado afuera y adentro. Simplemente, funciona muy bien. Es ajustable a cualquier altura, cómoda para sentarse, como si estuviera sentado aquí y viendo la televisión, está fuera del camino, es fácil el acceso y todavía hay espacio para pasar. Y si no, la llevo afuera para hacer barbacoas. Pero estas son simplemente increíbles y no he visto una mesa tan resistente como esta y que, además, se pliega tan pequeña. Doy conferencias sobre diferentes fenómenos energéticos, geometría y frecuencias. Organizo cuatro talleres al año, talleres de todo el día en el Integratron y los llamamos geometría sónica que está creando una conexión entre las formas geométricas y las armonías musicales. Tenemos dos videos, en realidad, tres ahora e hicimos el primer video en 2013 con la esperanza de obtener mil vistas o diez mil vistas de, ya sabes, personas a las que les gustaban esas cosas y tiene millones de vistas. Eso me dice que hay mucho interés en lo que está pasando aquí y lo que estamos aprendiendo. También tengo un programa de radio que es principalmente en formato de podcast. La mayoría de nuestros oyentes son oyentes de podcast de todo el mundo. Se llama Awakening Code Radio. Hablamos con cualquiera que sienta que tiene algo para contribuir a este despertar global, pero se trata simplemente de ser mejores seres humanos en este planeta y de pensar en por qué estamos realmente aquí. Ya sabes, ¿qué estamos haciendo? No se trata solo de ser consumidores y contribuyentes y esclavos de nuestras hipotecas. Todavía tengo un trabajo. Voy a trabajar, pero no estoy tan preocupado porque no tengo que ganar tanto dinero como antes. Ahora voy a estar muy decepcionado porque no está todo perfectamente pintado y limpio y... Voy a... Pero a la gente le encanta esta mesa. No sé si conocías la mesa Beckworth. No obtuve la toma. Sí, sí, vaya.